El plantel ya es caer nuevamente en redundancia, se encuentra muy bien, monotimista, con muchos deseos y muchas ganas de triunfar. Todas las demás sujeciones, murmullos, rumores, quedan de margen de todo nuestro plantel, ya que nosotros solamente nos dedicamos exclusivamente a lo nuestro, a FUR. Su beldía fue contratado por estudiantes en 1965. Ese mismo año llegó a Racing el técnico que lo convirtió en el gran rival del pincha en aquella década, Juan José Pizzutti. Yo jugaba la tercera de 5 y perfumo de 6. Vino y nos dijo, usted va a jugar a perfumo de 6, de 2, y usted va a jugar de 6. Nosotros, cancheros, dijimos, usted está loco. El primer partido la rebuscamos. Después de ese primer partido contra Ferro, fuimos a hablar con él y preguntarle qué le había parecido, qué sé yo. Entonces quedé yo solo con él. Y Pizzutti me dice, vos quedate tranquilo que vas a ir al seleccionado. Esto fue a mitad de año, del 65. No perdimos más. De ese día tuvo los 40 partidos famosos en México. Impresionante. Entre el campeonato del 65 y el del 66, Racing encadenó 39 partidos sin derrotas. El título en 1966 lo consiguió dos fechas antes del final. Fue el producto natural de un equipo con estilo directo, vertical, agresivo y ofensivo. 70 goles a favor y 24 en contra en 38 fechas. Además Pizzutti era un entrenador que vos venías al vestuario con 2 o 3 goles a favor y te decía, ¿qué esperan para ir al ataque? Manga de cagones. La década del 60 fue una de las épocas más defensivas del fútbol argentino. Entraron los libros de Europa y toda la táctica y toda la táctica y como toda la táctica la interpretaban como defensiva y no atacaba a nadie. Pizzutti hizo una revolución. Después hablaban de revolución de Pizzutti. Era un equipo revolucionario porque íbamos al ataque, teníamos gol, teníamos contragolpes, teníamos buenos defensores, teníamos cabezazos. Tenía técnica, tenía un conjunto de varias cosas. Luego de haber ganado el campeonato y antes de salir campeón de América por primera vez en la historia del club, hubo un acontecimiento que sentenció a aquel plantel. Un viaje en avión camino al mismo aeropuerto donde se había matado Carlos Gardel 32 años antes. Eso fue el 27 de marzo de 67. No me olvido, me nacimos de vuelta. Nos meten dos avioncitos de 24 pasajeros cada uno. Con una tormenta impresionante, subimos un avión de Medellín, pasamos por la estatua ahí que tiene de Gardel. Y el avión hizo ¡prrrrm! Nos vinimos abajo. Iba sentado en el primer asiento yo y esperé la muerte. Viajaban algunas mujeres con nosotros, la esposa de Ramos Ruiz, la esposa de Roberto Perfumo, dos o tres socios más con sus señoras. Entonces nosotros todos asustados y las mujeres empezaron a cantar. Y ya lo ven, ya lo ven, el equipo de José. Racing ganó la Libertadores y obtuvo el derecho a jugar por primera vez la Copa Intercontinental ante el campeón europeo, el Celtic de Glasgow. Otra vez un equipo británico en frente. El partido decisivo se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo. Con el público local, hinchando por el Celtic. Con el tiempo se convirtió en una de las finales más duras de la Intercontinental. Y yo me llevé al mejor de ellos, a Lennox. Patadona, hice un escrimaz, trompado, de todo. Entonces el que nos dirigía creo que era un paraguayo y no se veía un carajo de inglés. Y entonces le dije que el tipo que me echaba a mí que tenía que echar al número ocho de ellos. Porque estaba buscando a quien echar para convencerlo. Pero si yo le agarro al ocho, pues, los dos afuera. Como ustedes ven, dos jugadores argentinos se retiran del campo de juego. Son Cárdenas y Basile. Cárdenas salió del campo de juego para recibir instrucciones del director técnico del equipo. Basile ya se encuentra en los vestuarios. Cárdenas, Javier Tomás, que a la izquierda. ¡Cárdenas! El gol lo vi ahí. Se me había vallado, estaba ahí. Vino el chango, el gran abrazo que dio el chango. Que ya era el primero que está al lado de la línea, que salí corriendo. Y se metí arriba a mí, los dos llorando, salió tapa de gráfico eso. Un lagrimonio acá, de la emoción. Un lagrimonio acá, de la izquierda.